¡Ey! Muy buenas a todos de TheMinecraft Y bueno chavales, hoy estoy aquí en una nueva serie que vamos a empezar hoy Es un mapa de aventuras en el que tenemos que ir haciendo una serie de objetivos Y yo creo que puede estar muy entretenido para vosotros y también para mi Así que vamos a ver que tal se da Antes de nada quería también deciros que los objetivos los tendréis en la descripción Y que ya hemos llegado a los mil suscriptores así que muchísimas gracias Voy a hacer un especial para agradeceros y espero que os guste Así que necesito también vuestra ayuda para que me ayudéis para el especial Y bueno, en el especial necesito que me dejéis preguntas en los comentarios de este vídeo Es decir, me hacéis una pregunta que queráis saber sobre mí Y me la dejáis en los comentarios de este vídeo O bien en el hashtag que está en la descripción de este vídeo me ponéis por Twitter Oye Zoco, no sé qué tal la pregunta Y más el hashtag para que me pueda llegar y yo luego lo pueda mirar Miradlo en Twitter y veréis también el hashtag si no miráis la descripción De todas maneras la descripción de este hashtag se llama respondezoco Y bueno, espero que me dejéis muchísimas preguntas para que el especial salga muy muy bien Y nada, dicho eso vamos a empezar a ver que tal se da esta serie Y vamos a ir comenzando con esto Solo tengo dos instalados que son el minimap y el ney El ney para saber si algún crafteo se me olvida Poder mirarlo, aunque no creo, pero bueno Ya tenemos aquí un mapa, vale, es el mapa de esta isla, ok Aunque no nos va a servir de mucho ya que tengo el minimapa Y vamos a ir mirando a ver si he encontrado más baulas Vale, necesito también este caballo porque hay un desafío con él Y lo necesito Dos de los desafíos que ahora mismo más me acuerdo son Y los que vamos a hacer en este capítulo Va a ser el de registra el barco, creo que es Y la costa Es decir, que la mire Todo lo que haya Y sobrevive la primera noche Creo que está ahí una puerta, ¿no? Vale, vale, vale Creo que si se pueden romper cosas No te caigas, por favor En esta serie Vale, ahí Ahora para salir, para allá, vale Creo que si se pueden romper cosas en este mapa Ya que pone que tengo que destrozar Unas casas que hay por ahí Y poder Y mejorarlas Es decir, reformarlas Así que sí que se pueden romper cosas en esta serie Lo digo porque como en otros mapas de supervivencia Como sabéis No se puede romper lo que te ponen Pero en este sí Así que voy a intentar subir a Esto que hay aquí arriba Que la verdad que no sé muy bien por dónde se llega Pero bueno, como he conseguido tierra La voy a poner A ver Esto fuera Y esto por aquí Vale Ok Y vamos para arriba Yo creo que puede estar muy entretenida esta serie Ya que hay un montón de desafíos Que os pueden gustar Y no hay nada, ¿no? ¿Y arriba? A ver Eh... No Parece que no se ve nada Ok Pues vamos para abajo Y lo que os iba diciendo Yo creo que os pueden gustar mucho Los desafíos que tenemos que ir haciendo Y pueden ser muy entretenidos Porque también tenemos que salvar A dos... A dos personas que hay por aquí por el mapa Hay que buscar unas cabanas subterráneas Es decir, unas... Una cueva subterránea Que tiene que haber en algún lado El cual no sé todavía Así que vamos a ir haciendo el primer desafío Que es explorar un poco la costa Y voy a dar una vuelta alrededor de todo este mapa A ver que encontramos Vale, vamos por aquí Creo que aquí la comida va... Me va a costar un poco conseguirla Pero bueno Lo que voy a hacer También, eh... Hacerme una caña de pescar Si encuentro... Bueno, sí, sí Tengo ahora mismo hilo Así que Me la voy a hacer La caña de pescar Y me pondré por aquí a pescar Para conseguir comida Ya que, como veis Eh... Tengo muy poca comida Simplemente lo que he conseguido Aquí vamos a entrar ahora No os preocupéis Y... Por la noche Intentaremos ahí Escondernos un poco La primera Más que nada por el desafío Y porque no tengo espada Y estos caballos Supongo que también Los tendremos que coger Así que Greenhouse Vale, esto es un desafío Eh... A ver Vale Debe de haber por ahí algo Pero me ponía que tenía que hacer Una greenhouse o algo así No sé No me acuerdo muy bien Ahora mismo de todos los desafíos Así que Los iré mirando en... En la descripción del vídeo Poco a poco Iré poniendo completados Los que vaya Completando Y también lo que creo que voy a hacer Va a ser apuntarme En una libreta o algo Eh... Los desafíos que hay No voy a matar a las ovejas Vaya que solo Estén estas Y no aparezcan más Deben de aparecer más Pero bueno Supongo que si están aquí así ¿Y aquí qué hay? Vale, vale Las gallinas También tengo que hacer una... Una granja Así que Eh... Vale, vale Todo muy bien Ok No tengo pico, ¿no? Vale Entonces esto no lo voy a abrir Eh... Vaya que la ley se escape Y luego no pueda No pueda volver a conseguirlas Vale Voy a terminar de mirar la costa Porque creo que ya está anocheciendo Por allí está como Atardeciendo Y bueno Aprovechando Mientras que estoy mirando ya lo último Quería también deciros Feliz Navidad a todos Y espero que Lo paséis muy bien En estas mini vacaciones Que vais a tener Y Como veis aquí Tengo mi gorro de De Navidad Para Para todos vosotros Ya que Creo que queda muy guay Y eso Desearos Feliz Navidad a todos Y que lo paséis muy bien Así que Vamos a continuar con el mapa Espero que también nos guste Eh... Ya que yo también quería empezar una serie Lo que pasa que El tema de encontrar todos los mods Y todo eso La verdad que Necesitaría más tiempo Así que Vamos a ir primero Con una serie de estas Estoy viendo ahí ya un creeper Vamos a intentar entrar en alguna casa Vale Aquí un botón Vale Entramos Ok Vale Aquí tenemos plantado Esto no lo voy a coger Lo voy a dejar que siga plantándose Vale Aquí lana de esta Vale 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 Supongo que Esto está así como de decoración De decoración Perdona Pero Eh... Nos va a servir seguro Porque tenemos que plantar también unos cuantos árboles Vale Pescado Esto 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 Y esto Vale Pues vamos a ir haciendo la comida De momento Voy a utilizar el carbón vegetal Vale Esto no se puede romper Pero ahí creo que hay otra zona Es que eso no se si da a la calle Así que Me voy a esperar un poco Supongo que lo que tengo que Destrozar son estas cosas De aquí O O no estoy muy seguro Voy a quitar esto de momento A ver que hay detrás Porque si esto está puesto aquí Bueno También supongo que será para tener un poco de madera Al principio Vale Vale Pues lo voy a ir cogiendo Lo voy a ir cogiendo Y me voy a hacer Eh... Los materiales básicos Que sería un pico y una espada Y ir consiguiendo un poco más de material Esto también lo voy a coger Vaya que debajo esté Las cabenas esas Vale De momento lo voy a dejar así ¿Debajo de esto habrá algo? No Vale, vale, vale Vale Pues lo voy a volver a poner Ya que queda aquí Muy bien Jeje Y vamos a ver como va nuestra comida Vamos a aprovechar para comer Y... Otro poquito de pan Vale Lo que yo quería hacer Va a ser hacerme una azada Y plantar aquí al lado de esto Sí, 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 sí Vale Tengo que hacerme Una mesa de crafteo Va a ser así Ostras Es que no sé si esta madera la podré utilizar Yo diría que sí Sí No me suena ningún desafío Con esa madera Así que Vale Voy a hacerme Una azada Eh... Vale, vale Una azada y un pico Yo creo que es lo más necesario Para empezar siempre Y sobre todo la azada Porque en esta serie La comida va a ser muy importante Vale No se puede plantar Ok Eh... Vale Ah, vale, vale Que me estaba equivocando Perdonad, perdonad Ok, ok Que fail Eh... Vale, vale Ostras Y... Vale Azúcar Pensaba que era polvo de hueso Pero me suena tener polvo de hueso Vamos a utilizarlo Con este Y un poquito para este Vale Que más, que más Eh... Pico, pico Aquí No sé si picar aquí Sí, voy a picar esto Voy a picar esto Que tampoco queda aquí muy bien Y lo voy a ir quitando También creo que tengo que construirme una casa Tengo que hacer un montón de cosas Así que yo creo que Que puede ser muy entretenida esta serie Y... También si vosotros me queréis ir diciendo Qué desafío os gustaría que fuera haciendo En cada capítulo Claro, dentro de... De lo... De lo posible Ya que si... Si me decís que en el siguiente capítulo Me hago una casa o algo Eso va a ser un poco más difícil Vale Aquí Voy a ir a aquella construcción En todo que se haga de día Pero mientras tanto Voy a ir consiguiendo Eh... Voy a ir metiendo esto aquí que diga Vale Voy a meter aquí Para no perder estas cosas Esto me lo voy a quedar Esto ahí Esto ahí Ahí Esto es carbón Vale, vale Está bien, está bien Pues nada Mientras que voy ordenando esto Os vuelvo a repetir lo de... Lo de las preguntas Ya que quiero hacer Muy pronto el especial Ya estoy preparando Eh... Lo que quiero hacer Para que lo vayáis viendo Mientras voy haciendo las preguntas Así que ya lo tengo casi todo Eh... Me faltan Eh... Algunos detalles Y editar el vídeo Que la verdad que me va a costar bastante Pero bueno Eh... Mientras que quede bien Y a vosotros os guste Eh... Todo estará... Estará bien Así que Creo que también voy a plantar caña Por si acaso La necesito La caña la voy a plantar aquí Por ejemplo No, no La caña necesita agua Vale, vale Ostras Vale, pues entonces La dejamos ahí de momento Esto lo guardamos Eso también También Y voy a coger esto Y esto Así que Eh... Lo único que tendréis que hacer Es coger el hashtag Que está en la descripción Se llama RespondeZoco Y ponedlo por Twitter Eh... Más la pregunta Y así yo os podré responder Eh... En el vídeo Eh... Elegiré las mejores preguntas O si no hay muchas Las cogeré todas Intentaré Eh... No... No repetir las preguntas Así que yo creo que voy a ir saliendo ¿Cuánto quedará la noche? Es que no quiero tampoco jugármela Vale Creo que voy a quitar esto Me voy a hacer un hacha Me voy a hacer un hacha Y ya tengo todos los materiales Voy a quitar esto A ver que hay aquí abajo Porque claro Al ser un mapa de aventuras Seguramente que haya Cosas ocultas Por el mapa Vale Ahí parece que no, ¿no? Ok Pues aquí no Hay nada Esto lo voy a cerrar Vaya que Que entre algún Algún Zombie Esto lo quito Lo quito Voy a quitarlo con la mano Ya que lo quita igual Esto fuera Fuera Es que hay que encontrar una cueva Pero Me da mi que por aquí no está A ver Voy a cavar para abajo A ver que hay Vale Tierra Voy a subir a poner la antorcha Si, si, si Vale Quitamos esto Y Saltamos Antorchas No tengo, ¿no? Vale Pues cogeré carbón Esto para acá Esto para mí La mitad Y voy a hacerme unas pocas Tampoco voy a hacerme muchas Ya que No sé Si voy a necesitar Más carbón Más adelante Y no lo voy a encontrar Así que voy a poner esto aquí Eh No tengo pala Vale No importa tampoco No lo quito muy lento con esto Vamos a ver Sobre todo es que quiero ver Que hay debajo Ya que estoy escuchando como zombies Y no estoy seguro No sé si es arriba o abajo Vale Aquí tenemos carbón Bien, bien, bien Por lo que veo Si que hay Si que hay otros materiales Por Por el mapa No solo los que Los que deja El creador del mapa Ah, por cierto El mapa lo podéis descargar En En la descripción También he dejado un link Para que Que podáis descargarlo Eh También El El pack de texturas Que estoy utilizando Es el Vale Ahí se acaba, ¿no? Vale Voy a intentar meterme A ver que Que hay Para abajo Vale Vale Pues todo está Ya no menos Por allí A ver Vale Extrañaría mucho Que la cueva Estuviera por aquí Así que Ostras Que me Eh, vale, vale Pensaba que se había hecho Este hielo Vale Eso ahí Eso ahí Y eso ahí Ok Pues lo que os decía El pack de texturas Que estoy utilizando Es el Shorter Furnberg El que utilicé Para la primera serie De mod Y Eh, también lo voy a dejar En la descripción Por si alguien lo quiere Descargar Para la versión Que estoy utilizando Que es la 1.6.4 Y Creo que voy a salir Para ver si puedo Conseguir también Algo de material De los enemigos Voy a dejar todo esto aquí Por si me mataran Espero que no me maten Porque si no No cumpliríamos Un desafío Vale Voy a ir despacio Porque No quiero que el creeper Explote Vale, vale, vale Voy a intentar huir de él Y voy a intentar entrar En esa En esta estructura Ostras Un ender Vale Vale, venga Esto por aquí Ostras Eh, los fanbis Esos pequeños Son los peores Son los que Los que más dan Vale, ya está amaneciendo Vamos a aprovechar esto Y así conseguimos También carne podrida Que Aunque A veces no alimente Pero algo nos puede Nos puede quitar Saltamos para acá Para que no nos dé la flecha Vamos Ok Ostras, ostras Vale Estoy viendo ahí arcilla Que la necesito Para Un desafío Madre mía Lo que hay aquí Ostras, vale Bueno, ostras, ostras El pequeñín No, 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 no Venga Ostras, como corre Mirad Vale Venga Venga Vale, ahora sí Ahora sí Venga Ostras, hay un montón A ver si sale ya el sol Y me ayuda un poco Porque Dios mío Se está peleando el zombie Con el Con el arquero Vamos Vamos ¿Qué? ¿Que no los quema o qué? Vale, ahora, ahora, ahora Se ha quedado los zombies invencibles Venga Esto por aquí Esto por aquí Y también necesito Un poco de experiencia Porque he visto que Que hay un Un este Para ponerle un nombre A A algún Algún animal Que domestiquemos Supongo que será para un lobo Que tenemos que domesticar O Para el caballo ¿Aquí hay algo? No, vale Pero Vale La he cagado Vale Quitamos esto Y para arriba Vale, voy a entrar a esta Esta estructura Como he dicho A ver ¿Qué hay aquí? Vale Hay un baúl Vale Madera Pico Ostras Había un pico Vale, una pala Pues mira Ya no tengo que hacerme la pala Mucho mejor Así que Voy a ir a dejarlo A la casa esta Ostras Mira Voy a subir arriba Porque hay aquí Como una especie de De escalones No sé si estarán Hecho al caso Hecho O algo Pero no Parece que no Vale, pues no hay nada Bueno chicos Pues voy a ir dejando aquí El primer episodio Espero que os haya gustado mucho Acordaros de las preguntas Que lo dejaré en la descripción Todo Para que lo tengáis bien organizado Y nada Compartid el vídeo si os gustó Suscribíos para más Y Like para más Hasta luego